Les envío un fuertísimo abrazo a cada uno de ustedes que este día esté lleno de muchas, pero muchas bendiciones. Vamos por más. Bueno, el día de hoy vamos a ver un pantalón versátil para todo tipo de cuerpo. Tú lo puedes hacer para tallas pequeñas, tallas grandes y tallas plus. Sí, tallas plus. No hay problema con este modelo. Tienes que ver todo el video desde el principio hasta el final. Solamente tienes que aplicar tus medidas, el largo del tiro y el largo del pántalo. Acompáñame y dime. Vamos a la acción, mis amigas. Vamos a la acción. Vamos a pasar a nuestra siguiente cámara y empezamos. ¿Qué vamos a coger? Vamos a coger del filo del papel, en primer lugar del filo del papel, vamos a bajarlo unos, ahí está, unos. Está perfecto bajar 15 centímetros. Bájenlo 15. Lo voy a poner 15 para cualquier cosa, en tallitas grandes, lo que sea, y ya tienen ahí. 15 centímetros. Prolonguemos esta línea. Estoy bajando 15 centímetros. Y hacemos la línea A. Una vez hecho la línea A, vamos a escuadrar, coja sus herramientas de trabajo, que es muy importante. Una escuadrita. Metamos un poquito más acá. Y vamos a hacer la línea de lomo, que yo lo llamo la línea de lomo. Prolongamos un poquito más. Este papelito está unido, por acá está pegado. Ahí está. Listo. Una vez hecho la línea A y la línea de lomo, vamos a comenzar ahí. Vamos a empezar a trabajar con la talla L. A ver, vamos a ver qué talla vamos a hacer. Vamos a trabajar con la talla L, mis amigas. ¿Sí? Talla L. Ya, empezamos. Cogemos. De la línea A, vamos a empezar a poner el largo del tiro. El alto de cadera, el largo de tiro. Ahora estoy buscando donde dice tiro. Ya, es 28 centímetros. Como ustedes pueden ver allí en la foto, si usted quiere un pantalón con el tiro más flojito, no armadito, porque estos tiros son armaditos. Si usted desea el tiro un poquito más flojo, súmele más 2 o 3 centímetros. Puede ser, puede dejarle de 30 centímetros de largo de tiro para que quede así flojito, no tanto al cuerpo. O si desea el cuerpo, lo deja el tiro que está ahí. Entonces, el largo del tiro es 28 centímetros. Ya le expliqué. Si usted desea flojito, lo deja más largo. Nada más. Vamos, yo voy a respetar las tallas. Alto de cadera, 20. Largo de tiro, 28. Y vamos a poner largo de rodilla. Si, esto es para una estatura de 1,62 a 1,65. Largo de rodilla, 58. Y largo del pantalón le voy a dejar de 105. Vamos, 20, 28, 58. Ponga sus medidas. Y 105 el largo del pantalón. De la misma manera vamos a poner al otro lado. 20, 28, 58 y largo del pantalón 105. Ya. Una vez hecho esto, vamos a unir estas líneas. Vamos a pasar de una para acá. Allí. Una sola. Una sola. Vuelvo y repito. Si usted desea que su pantalón quede más flojito el tiro, ¿qué debe hacer? A ver, la pregunta, les voy a tomar lección. ¿Qué deben hacer? Comente. Si desea el tiro más flojito, ¿qué deben hacer? Comente, escriban ahí. Y ya voy a, voy a ver mi celular para poder leer su comentario. Lección, lección. Estoy tomando la lección de mañanita. Ja, 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 ja. A todas mis amigas madrugadoras, ¿sí? Les voy a tomar la lección. A ver, díganme la lección. A ver, voy a abrir por acá. Vamos viendo. A ver, vamos. Lección, mis amigas. ¿Qué deben hacer? A ver, aumentar 2 a 3 centímetros. Ya ne, solor sano. Exactamente. Se debe aumentar, perdón, de 2 a 3 centímetros. Lo baja un poquito más el tiro. Nada más. Eso es lo que debe. Me estoy atancando acá. Ya. Vamos, perdón. Entonces, ya tenemos 20, 28, 58 y 105 de largo. Ahora, en la línea donde dice 28, el largo de tiro, usted va a poner, ¿sí? La cuarta de cadera. Yo voy a respetar las tallas, pero si usted va a trabajar con sus medidas de su cuarta normal, porque uno se toma, ustedes recuerden que uno se toma la medida pegadito de cadera, ¿verdad? Un ejemplo. Pongamos que su cuarta de cadera le salió 25 y medio como tiene la talla. Quiere así de flojito. Quiere así de flojito, usted le va a sumar un centímetro más, le va a poner 26 y medio de su cuarta. Yo voy a respetar la talla. La tablita de aquí que tengo referenciales, se trabaja exactamente con las medidas que están allí. Pero cuando usted trabaja con sus medidas, para que quede así de flojito, usted aumente un centímetro más. Ya, ¿sí? Está claro. 25 y medio, ¿ya? ¿Qué hacemos acá? Vamos a unir esta línea recta. Esto subamos hacia arriba. Súbalo. Recuerden que es un pantalón que va a llevar elástico, ¿ya? Y una vez lo pasamos hacia arriba. Ahora, para hacer la parte redondel de esta parte del tiro, hay una fórmula, ¿sí? Que deben ver la fórmula cómo deben sacar el tiro. Pero en la talla L, el redondel de la parte delantera, ¿sí? Es 4,3. 4 con 3 milímetros. ¿Sí? 4 con 3 milímetros. ¿Sí? Vamos a poner 4,3. ¿Sí? Y ahí usted va a coger una reglita y lo va a hacer. Para esto yo tengo esta herramienta. Ya está totalmente diseñadito para el tiro. Solamente usted ubica la regla y lo hace. Lo queda ahí. Listo. Perfecto. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a sacar la línea de quiebre. Solamente es para que cuando usted corte, ¿sí? Al rato de cortar, le quede recto el pantalón. Doblamos la mitad, usted señala, ¿sí? Dobla la cinta métrica, así dobladito, usted no lo mueve para nada. Dobladito usted va a coger, va a poner igualito. En la línea del lomo y señala. Y ahí ya está listo para que usted pueda sacar su línea de quiebre. ¿Para qué era la línea de quiebre? Lección. Ya lo repetí. ¿Para qué era la línea de quiebre? Es muy importante la línea de quiebre. ¿Para qué? A ver, voy a leer sus comentarios. ¿Para qué es? Buenos días. Buenos días. A ver. Sammy Kishpe, buenos días. Fanny Ramírez, buenos días. Mayda Velasco, buenos días. Un fuerte abrazo. Lila López desde Bogotá. Dice, ¿cuándo podemos hacer una chaqueta para dama con capucha? Gracias. Algún rato será mi amiga. Ya, está ahí. Listo, vea. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Ahí está. ¿Ya? Está sacada la línea de quiebre. ¿Para qué era la línea de quiebre? Bueno, no han comentado. Vuelvo y repito. La línea de quiebre es muy importante para que cuando tú vayas a cortar el pantalón te quede al hilo. Al hilo. Si no, se te va a torcer y después se te tuerce el pantalón. Va a salir un pantalón torcido. Zenaida Romero dice, para escuadrar con la tela. Perfecto. Te has ganado, te has ganado mi carita feliz. Ya. Este pantalón. Vamos. Vamos. Vean bien que el pantalón es recto. ¿Sí? Por ejemplo, hay amiguitas que a veces dicen, Olguita, no me gusta tan ancho el pantalón. Vea. Este mismo ancho de aquí. ¿Sí? Usted coge, puede poner la misma distancia del lomo para acá. Usted coja así. Sí. Este tiene 30 con 3 milímetros. Usted pone acá 30 con 3 milímetros porque es un pantalón recto. 30 con 3 milímetros. ¿Sí? El mismo ancho va a llevar 30 con 3 milímetros. Ahí. Pero si usted no quiere muy ancho acá, ¿qué hace? De la línea de quiebre, usted le puede dejarle 14, 14 a cada lado para que no quede muy ancho. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Le ponemos aquí en la rodilla. No es, parece que viendo bien, no es tan ancho de acá. Aquí pongamos 14, 14. 14 acá, 14 acá. 28. 14, 14, 28. Porque se ve que es anchito, pero no se ve tan ancho. Entonces, vamos a poner 14 a cada lado. Entonces, le estamos rebajando un poquito hasta la rodilla. Hasta la rodilla. 14. ¿Sí? Ahí está. Cogemos la regla curva. Aquí sí es muy importante tener la curva. Recuerden que este pedacito debe cuadrar y ahí le sube. Y así, damos la vuelta a la regla así, jalamos para acá. Este pedacito nos cuadró, más o menos por aquí pierde, usted pierde por ahí, da otra vez la vuelta a la regla y sube un poquito para evitar estas orejitas que sale acá. O sea, usted redondea este pedacito, lo va a meter. Entonces, con esto evito de sacar unas orejitas. Yo digo orejitas, porque a veces sale aquí como unas orejitas. ¿Sí? Ahí está. Listo. Ahora, vamos a poner elástico de unos 3 centímetros, pero podemos dejarle de 4 porque se ve como anchita. A ver, déjeme ver bien, bien el modelo. Yo voy a abrir, perdón, voy a abrir el modelo acá en grande. Si es pretina ancha, es pretina ancha, ¿sí ven? Entonces, esta pretina ancha le vamos a dejar de 4 centímetros porque hay elásticos de 4. Entonces, ¿qué hacemos? Usted sube para que ponga su elástico. Viendo este pantalón, el elástico, como decir, el pantalón viene el elástico de la cintura para abajo. Aquí viene el elástico. Si ve el ombligo que se está viendo, mire, entonces el elástico viene aquí. Entonces, tenemos que solamente subir 4 para el doblez. No le vamos a aumentar 8, solamente 4. ¿Por qué solamente 4? Porque la pretina representa la parte del elástico, ¿verdad? Entonces, estoy viendo en el modelo que se ve el ombligo. Entonces, el elástico viene, el pantalón viene de la cintura para abajo y ya está aquí. Aquí está el elástico. Entonces, solamente de la línea de cintura, de la línea C, subes 4, porque el elástico es 4. Aquí lo pegas, lo viras y te va a quedar acá. Pero recordemos que en esta parte delantera hay que bajar un poquito. Vamos a bajar 2 centímetros. Subes 4 y de ahí bajas solo 2. Haces con la reglita curva. Y ya está. ¿Sí? No te preocupes porque al rato de poner el elástico, igualito acá, se te va a bajar 2 centímetros y va a quedar ahí. Y va a quedar, y ahí ya va a ver el ombligo. Así como se ve. ¿Sí? 2 centímetros. 2, solamente tienes que bajar 2, nada más. Ahí está. Listo. Lo tenemos listo este pantalón. Vuelvo y repito. Si tú deseas el tiro un poquito más flojo, ¿qué debes hacer? Bajas 2 a 3 centímetros más abajito. Y el pantalón, quieres así de flojito de tu medida cuarta, le vas a dejar un centímetro más para que el pantalón quede flojo y no quede armadito. ¿Sí? Esto lo puedes trabajar en una telita bien delgadita, por ejemplo, puedes trabajar en crepe, puedes trabajar en chalice, puedes trabajar en telas delicaditas, ¿no? Ahí lo tenemos, la parte delantera. Este es el pantalón número 15. Pantalón número 15. Imagínense que ya vamos viendo 15 pantalones, 15 modelos o 15 patronaje. Yo ya he enseñado mucho la confección, por eso si usted quiere ver cómo se confecciona, usted ponga cómo armar un pantalón. Busca en la página cómo armar un pantalón y va a saber cómo pegar la pretina, voy a saber cómo poner un bolsillo y ya va a salir. ¿Sí? Por eso ya no doy mucha confección porque ya tengo demasiada, demasiada confección y ya no lo están viendo la confección. Ya, ahí está. Vamos ahí. Ahora vamos a hacer la parte posterior, la parte de atrás. Siempre en el pantalón, siempre se empieza yo, en general. Siempre yo empiezo patronando el delantero. ¿Sí? Ahora vamos por la parte posterior. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Usted va a separar. Vamos a separar de aquí. Voy a separar unos 5 centímetros. 2, sí, 5, y para que me salga bien este pantalón, vamos a dejar unos 38 centímetros. Y ahí vamos a escuadrar. Voy a dejar 38, separe 5 para que no quede pegadito el pantalón y de acá puse 38 y ahí vamos a escuadrar. Ya voy a mover esto. Voy a mover. Y aquí están los 38 y ahí vamos a hacer la línea del lomo. Ahí va. Por eso es muy importante una escuadra, porque tú la unes en esta línea y ya la escuadras acá. Y ya estamos haciendo la línea de lomo, mis amigas. Línea de lomo. Igualito acá, vamos a subir un poquito. Ya. Listo. Tenemos ahí. De la línea. Ahora, esta es la línea del lomo. Del lomo para acá debemos poner la cuarta de cadera, que era 25 y medio. Igualito acá, 25 y medio. Súbale también acá. Sí, súbale. Y ahora, para hacer el redondel del tiro, ¿cuánto debes sacar? De la talla L, la parte posterior, ¿sí? Es 8 y medio. Usted pone 8 y medio. 8,5. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace usted? La curvita, ¿sí? Para eso, cogemos igualita a esta reglita y acomodamos bien. Allí. Usted solamente va a hacer esta parte, ¿sí? Allí. Mire. Acá ya no necesitamos meter nada porque no estamos haciendo al cuerpo. ¿Qué hacemos? La parte posterior. Subimos 3 centímetros. Entonces, eres tallas grande, por ejemplo, que tienes 130 de cadera, 135, ahí sí, en la parte de atrás le subes de 5, dependiendo de tu cadera, subes 7, hasta 10 centímetros se sube. Pero en tallas grandes, 10, 7. Y a talla 150 de cadera, unos, de 150, unos 12 centímetros, ¿sí? Sí, así. Porque siempre por el pompis, por el pompis y al rato de sentar, para que te quede en la cintura. Porque si tú subes menos, te sientas, se baja mucho en la parte de atrás y se nota la ropa interior, ¿sí? Entonces, si no te gusta eso, súbele un poquito atrás, ¿sí? Un poquito más. Ya, pero como estamos trabajando aquí normal, subes 3, ¿sí? Y ¿qué haces ahí? Subes 3 y vamos a unir a la línea A. La parte de atrás se sube 3 centímetros. Ahí está. Y después de ahí de los 3, vas a subir los 4 para el elástico, 4 para el elástico. Mira. Allí está. 4, 4, ¿sí? Ahora, ¿dónde nomás vas a dejar costuras? Acá al costado 2. Acá 2. Y en el tiro, vamos a hacer con otro color. Aquí vas a dejar 1 centímetro. Aquí, en esta parte, como vamos a virar, acá, ábrele un poquito así inclinado para acá. Unos 2 centímetros de aquí a acá. Inclínale. Porque al virar, para que quede exacto. Acá un recto y de acá inclinas un poquito. ¿Sí? Y acá también pasas un centímetro así inclinado y le sacas 2. Porque al virar, preferible que después lo iguales. Acá un medio centímetro para ello. Listo. Ahí tenemos. Miren. ¿Ya? Acá es 2. Ahí está. Vamos. Ahora. Estarán preguntando, ¿cómo hacemos la línea de quiebre? ¿Sí? ¿Cómo hago la línea de quiebre en la parte posterior? ¿Sí? Es sencillo. Entonces, cogemos, cogemos, cogemos esta medida. Coge usted. Esta medida de aquí tiene como 10 y medio. Usted va a poner acá 10 y medio. Aquí. Y esta distancia lo va a hacer. Esta sería la línea de quiebre. Miren. Esta medida usted lo va a sacar. Hasta abajo. ¿Ya? ¿Cuánto pusimos de acá a acá? 14. Usted pone acá 14. 14. Y de ahí va a poner 2 para la costura. Igualito acá va a salir 2 para la costura. Voy a jalar. Si no más me están viendo mi cabeza. ¿Ok? 14. 14. 14. Miren. Allí. y ahora vamos a coger otro marcador y vamos a poner dos voy a poner con azul aquí estos dos centímetros solamente las costuras usted lo va a dejar en la parte posterior recuerden que también hay que dejar dobladillo dos centímetros porque la parte de atrás siempre es un poquito más grande en los pantalones usted se ha dado cuenta que aquí atrás es más grandecito o no se ha dado cuenta mire un pantalón y verifiquen y de paso de una vez dejamos para el dobladillo si quiere hacerle a máquina puede alzarle un y medio un y medio, dejamos tres de dobladillo para que alce uno y medio, un y medio si quiere dejar de dos centímetros la costura anchito usted déjele cuatro si quiere hacer a máquina vamos a hacer acá también aquí no le pusimos para el dobladillo ahí está donde está la curva la curva mis amigas cogemos acá y hacemos esto perdemos un poquito esta parte también para que quede acomodada ahí está mire dos centímetros de costura tres de dobladillo si y vamos a coger aquí vamos cogemos con la curva mire allí y dos acá ya en el delantero y en el delantero costura aquí un centímetro lo saca uno aquí ahí está y nada más listo ahí tenemos ahí tenemos mis amigas que usted puede recortar listo para recortar recordando que en el delantero usted baja dos este pantalón ya está con todas las costuras le vuelvo y repito alguien va a estar preguntando holguita por qué no se deja costura en la parte delantera en la entrepierne en los costados no se deja porque los pantalones siempre es más grande la parte de atrás ya ese es un si usted me dice por qué la bueno no sé quién fue el que inventó el pantalón o cómo lo hizo me imagino que tuvo que hacer tantos estudios para hacer un trazo de un pantalón y quedó bien de esa manera no entonces ya es una una fórmula o ya se hace así ya estos dos centímetros que dejamos costura acá representa uno para el delantero y uno para la espalda por eso se deja dos atrás estos dos ya está uno está para el delantero y el uno para atrás igualito al costado uno para el delantero y uno para atrás ahí tenemos pantalón versátil para todas las tallas todas las tallas bonito bien bonito y entre la mitad del elástico usted mándele una tirita para que se amarre que se ajuste lindo solamente tienes que buscar la tela adecuada mis amigos sí adecuada con la tela adecuada les va a quedar bien bonito con chaliz pueden hacer en tela chaliz pueden hacer en una en una telita hay telas suavitas hay ahora hay tantos nombres de telas que que lo ponen nombres ya son por en almacenes a veces por por llevar la contabilidad y todo no pero puede ser chaliz una tela georgie o un crepe usted va y vea así telas suavitas como para blusitas chaliz quedaría bien bonito hay una tela chaliz que no se arruga obviamente es un poquito más caro pero quedaría excelente en chaliz si yo me hago si yo me hago en esto yo iría de frente a comprar un chaliz o muchas muchas veces le dicen chaliz yo le digo chaliz pero hay otros dicen chaliz del que no se arruga porque hay uno que se se coge y queda pero hecho masa si hay un chaliz que no se arruga obviamente es más carito los metros no y quedan bien bonitos y son fresquitos ahí está ahora usted coge acá usted puede doblar ya esto obviamente lo hace en la tela aquí verifica y ahí puede recortar si verifica acá acá quedó perfecto si acá ha sido vea se metió y acá quedó bien listo ahí está listo mis amigas es el pantalón número 15 este es el pantalón versátil si hermoso que usted puede poner ya sabe al rato que usted pone el aquí el elástico usted hace unas puntadas una puntada que hace un canal y por ahí después saca el cordón por aquí hace un ojalito y por aquí saca por la parte delantera el cordón para que pueda ajustar super sencillito sencillito hasta la armada si la armada como yo les dije ya no estoy dando mucha confección porque ya tengo demasiada confección y si es que algún rato subido confección no lo ven no lo están viendo entonces ya ya dije no entonces tengo demasiado confección entonces pero patronaje vamos a dar todos los días si todos los días aunque sea uno nuevo si Dios me permita no bueno como hoy me ha permitido entonces estoy enseñando sigan compartiendo los videos para que muchas colegas puedan aprender a hacer este nuevo modelo y vamos a ver la blusa también porque si quiero dar el conjunto completo es hermoso este conjunto y no se olvide que al rato que ya termine vean la publicidad aquí estoy y les voy como hacen como hacen las grandes que hacen propaganda bueno no se olvide vamos a ver la publicidad chao bendiciones